¿Qué tal gente? Bienvenidos, bienvenidas una vez más al canal de El Profe Jordi. Aquí con esta cápsula extraordinaria, rápida, concisa que trata sobre el tema que ahorita está en boga y que no podíamos pasar por alto y es la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué Rusia le ha declarado la guerra y ha invadido al país vecino? ¿Por qué el mundo está hablando nuevamente de una posible tercera guerra mundial de armas y bombas nucleares? Bueno, si a usted le intriga este tema, lo invito para que se quede. Voy a tratar de responder en este video de una manera muy rápida y concisa. Básicamente Rusia, Vladimir Putin, temen que Ucrania, que es el país vecino, que es el país que está ahí nomás en sus narices, comience a formar parte de la OTAN y deje de ser un lugar de influencia para los rusos, le dé la espalda a los rusos y por el contrario, empiece a estar al servicio de los intereses de las potencias occidentales, pero especialmente de Estados Unidos. Y ustedes se están preguntando, bueno, ¿pero qué es eso de la OTAN? Que aparece en todas las noticias y aparece en todos los diarios. Bueno, la OTAN, que quiere decir Organización del Tratado del Atlántico Norte, es una alianza intergubernamental, hoy en día constituida por 30 países, que apareció por allá después de la Segunda Guerra Mundial en el año 1949 y que tenía un propósito claro y aquí es donde empieza a ser clave el tema de la OTAN y el propósito era frenar y combatir toda la influencia, todo el crecimiento y todo el poderío de la Unión Soviética. La Unión Soviética, recordémoslo, era un conjunto de países de corte comunista, eso que tanto ha asustado a lo largo de los años a los Estados Unidos de América, de corte comunista, es decir, contrario al capitalismo, liderado por Rusia, que después de la Segunda Guerra Mundial, al lado de los Estados Unidos precisamente, se ha convertido en una de las potencias mundiales y en esa pugna, conocida como la Guerra Fría, pues empiezan a ver qué tiene más hegemonía, a ver qué tiene más zonas de influencias a lo largo del planeta. Y en esa Guerra Fría y en esa pugna a ver quién tiene más control de los países de influencias, es cuando aparece la OTAN y de la otra parte es cuando aparece el Pacto de Varsovia, que fue el pacto que a su vez firmaron las naciones de la República Soviética. ¿Pero qué pasa? En el año 1991 se disuelve la Unión de República Socialista Soviética, sí, después de que toman el Muro de Berlín y tal, y empiezan a aparecer los países de manera ya independiente como los conocemos hoy en día. Pero sin embargo, desaparece la Unión Soviética, pero no desaparece la OTAN. Los Estados Unidos de América le dicen a quién era entonces el presidente de Rusia, Mikhail Gorbashv, tranquilo papi, tranquilo, no vamos a extender la OTAN en la zona del este de Europa, tú tranqui, pero, pero, eso sí, te hacemos saber, mi hermano, que, si los países así lo quieren, están en todo su derecho de formar parte de la OTAN, cosa que desde entonces empieza a molestar a los rusos, porque no querían que esa organización que había aparecido para combatirlos y para combatir la Unión Soviética y el comunismo, empezara a acercarse allá de manera amenazante y peligrosa. Después, sucede que ocho añitos después, nada más, en el año 1999, los tentáculos de la OTAN empiezan a esparcirse por el este, como supuestamente no iba a pasar en palabras del presidente de los Estados Unidos, y para ese año 1999 ya empiezan a formar parte de la OTAN países que antes formaban parte de la Unión Soviética. Y para el año 2004 la OTAN sigue creciendo en esa parte de Europa, ahí nomás colindando con Rusia, e incorpora a países como Estonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia, Eslovenia, Rumania y Bulgaria. De manera que este crecimiento hacia el este y esta incorporación de países que están ahí nomás al pie de Rusia, pues empieza a molestar y a incomodar a los rusos y particularmente a Vladimir Putin, que ya está en el poder desde el año 1999. Y dicen como un momentico, ya nomás, pues pucha, ya estuvo bien, y no vamos a permitir que sigan extendiendo sus tentáculos hasta alcanzar a Ucrania, que no es cualquier cosa. Sí, es uno de los países con un Producto Interno Bruto más bajos de Europa, pero es el segundo país más grande del continente europeo y además de eso es el país que tiene la mayor zona cultivable de Europa. No por nada, la bandera de Ucrania significa el azul del cielo y un amarillo que hace referencia a las tierras cultivables de trigo. Y por allí pasa un gasoducto que alimenta a Europa del 80% del gas que consumen en el continente. Entonces Putin dice, hijo de pucha, no vamos a permitir que nuestro país vecino, que significa mucho para nosotros además en términos ideológicos e históricos, porque allá en Kiev, en la capital ucraniana, fue donde empezó a surgir el imperio ruso hace cientos de años. No vamos a permitir que empiece a formar parte y sea una influencia de la OTAN. En Ucrania siempre ha habido sentimientos encontrados, están los que son pro-rusos, están los que son pro-Unión Europea, nomás hay que recordar la vez que entraron los nazis a Ucrania, que los recibieron como si fueran los salvadores con relación a los soviéticos. Y siempre ha habido una tensión con unos que quieren estar de parte de Rusia, otros que quieren estar de parte de la Unión Europea. Pero el hecho es que sucede algo importante. En noviembre del 2013, el presidente ucraniano, Víctor Yanukovych, echa a la basura todo el acercamiento que había tenido con la Unión Europea y les dice nos vemos papi, me voy para donde los rusos. Ucrania ahora va a empezar otra vez a ser una zona de influencia rusa. Esto molesta tenaz y terriblemente a gran parte de la población ucraniana. Se rebelan, salen a las calles, empiezan a hacer movilizaciones. El gobierno a su vez responde con represalias, con asesinatos de manifestantes. En consecuencia, la presión de la gente ocasiona que el presidente ucraniano huya del país. Y esta situación de caos, de inestabilidad, va a ser aprovechada por Rusia para forzar la anexión de la República de Crimea, que es una parte muy estratégica que forma parte o formaba parte de Ucrania. Pero no solamente eso, sino que va a aprovechar también esta inestabilidad para que lugares que quedan allá, pegaditos a Rusia, al este de Ucrania, la región del Donbass, también empiecen a proclamarse independientes, independientes, autónomos y simpatizantes de los rusos. Suceden a partir de entonces una serie de negociaciones, de acuerdos, de refirrafes, de conflictos entre los ucranianos y los rusos que se van a ir agudizando y Vladimir Putin va a ir amenazando de a poco. Y esas amenazas, gente, fueron las que se materializaron, las que realmente se convirtieron en realidad el jueves de la semana pasada. Y se vale toda esta situación para levantar un discurso nacionalista de desmilitarización de Ucrania, de proteger a la población eslava, de acabar con el nazismo, porque él sabe muy bien todo lo que eso influye en la opinión popular, en una población que tuvo que combatir directamente a los nazis y empieza pues con todo el tema de la invasión y de la agresión al país vecino. Así que hasta ahí esta ligera breve explicación. Si les pareció interesante o si fue de su agrado, compartan, que eso me ayuda muchísimo. Nos vemos en una nueva oportunidad. Chao.